Navarra es una región pionera en el sector de las energías renovables, en el que cuenta con importantes empresas como Siemens Gamesa, Acción Energía, Windpower o Ingeten. El Máster en Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra forma a profesionales altamente cualificados en ámbitos que van desde los grandes parques eólicos y fotovoltaicos hasta instalaciones domésticas o aisladas, con un enfoque centrado en la conversión eléctrica. En el Máster impartimos docencia a varios profesionales del sector. Además, la UMNA, junto con empresas, ha creado la Cátedra de Energías Renovables. A través de ella proponemos trabajos de fin de Máster que en su gran mayoría se realizan en las instalaciones de las propias empresas. Existe también la posibilidad de investigar en diferentes temas relevantes para el sector, los grupos de investigación tienen una larga trayectoria en la dirección de tesis doctorales en colaboración con las empresas. Además, con el apoyo de los grupos de investigación se creó Aperna, una asociación de estudiantes para promover el uso de las energías renovables. El Máster ofrece una formación técnica avanzada que supone una buena preparación para incorporarse en el sector industrial, gracias también a la gran experiencia del profesorado. En mi caso, la formación recibida me ha permitido iniciar una carrera profesional en este campo, en Acción Agua Empower.